¡Suscríbete al canal! 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 Ah, sobrevivido Vamos ya No, no, no Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas Nicolás Cage? Pero párate, no pongas las vagonetas primero, coño El Naniano no se va a tirar Porque no quiere morir Bueno, no se lo cree que quiere morir No, no, te lo juro, el Naniano no quiere morir Vamos, avanza Podemos hacer una peli, tío, como Romeo debe morir Pero Naniano quiere Naniano tiene que morir Y Naniano debe morir Claro que sí, claro que sí No lo escuchas, Naniano va a morir Hostia, de rebote además Dios Pobrecito Eso ha tenido que doler, eh Un poquete Un poquete Seguro que tiene unas calandracas ahora mismo Hechas tortilla ¿Dónde vas? Arma de cántaro Anda, tira pa' dentro Vamos Su... Sufre Hasta luego Joder, se ha quedado pillado Otro que hay que matar Espérate No, no, ha caído O sea, no, no, no No, 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 no ha caído No, no, porque lo ha matado Claro Venga, tira ¿Qué intercambio tendrán estos chicos? Yo qué sé, ni me importa, ni lo sé Ni ganas que tengo de saberlo Haces bien, haces bien Venga, tíralo Correcto Adiós, amigo Que apete, pónico Otro Ah, no, otro no Cierra ¿Otro? Echa cierre No, 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 no Echa cierre, vale, no No, no, no Ahí no Ah, eso era ahí arriba Ay, qué tonteridad Ah, mira, pues este lo tenemos ya hecho Uh, maravilloso Perfecto Ya, bueno, ya estamos, eh ¿Dónde acabamos el capítulo anterior? Sí ¿Y vamos a hacerlo así? ¿Qué te parece? No, no, no Dilo No, no Que solo hemos tardado un cuarto de la más Tichetto, tengo el todo el tiempo del mundo I know it Una vez que soy youtuber No tengo ni vida, ni trabajo, ni amigo, ni novia Y maquilla muertos Maquillo muertos Los muertos pueden esperar Espera, 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 espera No, no, para Yo me tencerillas ahí Yo creo que lo tenemos que hacer Mira, tío, me tienen harto, tío Me tienen harto Te lo juro Son unos mierda Ni humanizar ni polla Yo es que los miro y veo a Nicolás Cage Y no puedo evitarlo Deja el cubito de lava que te veo El cubo de tío Espérate, voy a tirarlo Es que de hecho voy a tirarlo El cubo de lava Que es que el tío más épico hicimos con Sara, por Dios Con la lava Con Sariña Con Sariña Esa youtuber que estábamos enfadadísimos Yo no la... A mí no me cae Según los suscriptores Esto vamos Era... Era... Una orgía... Sí, sí Jombero y... Cantimburi Oye, tú No has puesto... Si le he puesto bigote ¿A quién? ¿A la punta de mi... Lápiz? Papelote Ahí va Si no he puesto clorotrífero Ah, no Si está grabando tú Jajaja 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 Caca Caca Jajaja Caca Jajaja Claro que estoy grabando yo... Merlucete Vamos Espérate, espérate Que estoy aprovechando Y estoy quitando Eh... Los cristales que sobran Ah, sí, guay Ya que estamos ¿Por qué no hacerlo? Uy... No, a ver Fíjate De aquí De aquí no los voy a quitar Seguramente alguien se está preguntando ¿Por qué aquí abajo Hay tres aldeanos? Aquí, chincheto Pues hay tres aldeanos en la base Porque Dilo, dilo Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Que en la base de los sitios Tiene que haber Tonacho Porque siguen cayendo ¿Siguen cayendo qué? Joder ¿Siguen cayendo? ¿Vías? ¿Vías? Ah, si no Porque se quedan bugueadas por ahí Ven, sube, sube, sube ¿Hay vías everywhere? No pasa nada Ya desaparecen dentro de Five Minis Vamos Necesito ayuda Claro que sí Te voy Tonacho Estoy muy cabreado, ¿eh? ¿Qué? Estoy muy cabreado ¿Con quién? Con Conmigo mismo ¿Por qué? Porque he ido a un bar hoy Venga, va Tira He ido a un bar Y entro ¿Y qué me encuentro? Un tío limpiando Un tío limpiando ¿Así? ¿Así? Por favor No, no, no Así No, no, no Y ya está Y no hayan nada más Ni que le pongo jefe Ni cabezas de gambas Ya no se cuidan los detalles Y ya no hayan nada más Le habrá hablado usted Y todo el camarero Hombre ¿Qué le pongo, caballero? ¿Qué me pones? De mala hostia, cabrón No Tira, coño Bares de España Os quiero Joder Escucha, Donachín Voy a hacer Escucha Bueno Como Es mi canal, ¿verdad? Puedo hacer el spam de mi propio blog Tengo un blog Tengo un blog Y probablemente A lo mejor Tus peluchetes La mayoría no lo saben Ni lo saben, sí, porque como lo anuncio por Twitter Haré un vídeo Hablando de Del blog este que he hecho nuevo y tal Pero Hay una cosa Que Si no lo he hecho ya lo haré pronto Y es hablar Seguramente Con reportaje fotográfico Si puedo, ¿vale? No lo puedo garantizar Personas que entran a los parkings Con el tique en la boca Donacho No se salva ni Cristo Yo soy de ellos, chinchete Joder, Dios Es que no se salva ni uno Entrar, entrar no Salir No, entrar, entrar Coges el tique en la máquina Y saca la boca Es ley, tío Hoy he estado en un parking Primero he ido a un bar Primero he ido a un parking Y luego un bar Coño, porque me gusta apoyarme sobre ellas Venga Porque primero Se está quejando Ya te digo que he ido primero a un parking Y luego a un bar Pues te juro, tío Que he visto a 14 tíos Yo en el retrovisor incluido Con el tiquecito del parking en la boca Que no hay guanteras, ¿no? Para dejarlo No tienes el salpicadero Para dejarlo No tienes... Yo qué sé Yo te voy a decir una cosa La boca está para algo Sí, te lo ha hecho Pero no para meter tique de parking Bueno, hay gente que se mete cosas peores Y... Vamos, perracos Avanza No hay gente que se mete No hay gente que se mete Uno más Uno más, chincheto Madre Madre del amor hermoso Voy Uy, por qué nivel vamos aquí No hay go Ni puta idea 169, chincheto 169 A tope Estamos dándolo todo Estamos a tope Toracho Tío, ¿quién va a ser el siguiente que invitamos a un mundo chiquito, tío? Es que quiero que alguien vea esto Sí, veo Alguien que invitamos Le decimos a Alex que se pase Y lo vea esto Y que vea las cosas útiles que hacemos Sí, sí, sí O sea, que esto Sea posiblemente De lo más inútil que hemos hecho también, tío Es que... No, porque... Ojo Ojo El cuerpo Transmite muy bien la conductividad No, no es verdad O sea, esto es Una Wi-Fi Esta yo creo que es La Wi-Fi Que mejor va a poder captar El poder apetemólico de cuenta Hostia, hostia, hostia Espera, espera, espera Un momento Mayday, Mayday Que mana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos al revés En serio, tío Una cosa que tienes que hacer Chincheto Vale, vale No, eso está mal Vale, gracias, tío Joder, no es que... Ya, no, no Le encendió la luz Madre mía Oye, voy a apagar un momento ya El aire Porque se me está empezando a... Se empezaba a congelar Lo que viene siendo el... Vale, esto va bien así Ander pearl No, Chincheto No va bien Aquí hay algo que está fallando Vale, no Sí, no Sí, no Sí, no No, este no No, no, no No, no, no No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Oye, aquí hay uno que no, Chincheto Aquí tres seguidos Estás equivocado aquí De aquí para arriba está todo mal Así que déjalo tal y como está, ¿vale? Porque está casi abajo Madre mía ¿Vale? ¿Me has oído? Mira, desde aquí Déjalo tal y como está, Chincheto ¿El qué? Te lo juro Porque de aquí para arriba está todo mal Es que ni te veo Eres una motita de polvo ahí ¿Dónde está mal? De aquí para arriba está todo mal ¿Por qué? No, no Sí, porque tú lo que estabas tapando Tienes que quitarlos Ahí está Tienes que quitarlos Ni que huevos es milagre No sé yo, eh Está todo bien Hay que rellenar arriba huecos O venga Desde el final o así Puta wifi de Dios Qué épica joder No, chicoño Va, Chincheto Va, que pongamos aldeanos Va, espera un momento, espera un momento Va, espera, espera, espera Ahí yo me he rellenado antes No pasa nada, escúchame Que lo hago yo Hago yo porque es que estás De vago que no ves Pongo, eh, eh Voy a ir tirando aldeanos, eh Un momento, tío Hace falta Nacho, no ¿Qué? ¿Qué hace falta cerrar esto un poquito antes? Ah, vale Yo cierro ¿Hay que cerrar, Chincheto? A mí me llamas el cierre, ¿Vale? ¿Ya? ¿Ya puedo? ¿Puedo ya? ¿Puedo? Dale caña Puedo No, pero espera, espera Una cosa que estaba haciendo, tío Bueno, claro A mí te lo has hecho Haz César lo que es de César Deja que haga yo lo de los vagones Porque tú, idea poca Tienes menos luces que una patera Venga, tío, para adentro Tío, para adentro, hermano Tranquilo Te espera el Nirvana Te espera el Nirvana Y una vida De encierro No es una vida de encierro A 200 bloques de altura Venga, échate pa' atrás Échate pa' atrás Espera un momento Que he visto ahí Algo petepórico Lo sentimos por ti, farmacéutico Pero te jodes Monté a la farmacia Dice Venga, va Perdone Me... Me pone una caja de... De preservativos Dice... Sí, hombre Dice ¿Quieres una bolsa? Dice ¿Una bolsa? No, no No es tan fea Joder, tío ¿En serio, macho? ¿Cómo estáis? En fin Es malo de cojones, tío ¡Ay! Que no puedo, chinchetín Oye, ¿cómo sube esto, eh? Bueno, está aquí Hay que romper luego Para hacerlo Discontinuo Y yo creo que Tendremos que adornarlo Con algo luego Un poquito de lava Abajo o algo así Con cuidadito Sí, sí Igual le pegas Igual le metes Jeska Al aldeano de abajo Efectivamente Los juegos con lava No me gustan mucho A mí los juegos con lava Igual le metes Jesquita Al primero de abajo ¿Sabes? Y al último Le quemas el cogote Vamos, chinchetín ¡Chinchaca! Oye ¡Corre! Metemos a Millie Y a Alex Para que vean la wifi Me cago en la puta La wifi de nanianos Si, pero has copiado antes, ¿vale? Eh, sí Claro No, no, no Le has dado poca chicha Chincheto Aquí estamos ¡Buah! Vale, caña Me cago en tal Me cago en tal Vamos, vamos, amigo Venga, cae ahí Ay, como un ¡Como guapo! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No hay hueva! Ese no ha hecho Eso es que está próximo, ¿no? Están prestos Sigue justo Aquí están Ten cuidado con este Que se puede escapar, ¿eh? Este no se escapa Es un cristalete Sopa de caraco No, 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 no No, tío No, no, no No, no hagas eso ¡Watanegi Konsu! ¡Watanegi Konsu! Era el Watanegi Konsu ¿Qué coño de What a very good soap? ¿Qué cojones? No, 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 hermano No Lamento comunicarte de que no Igual he vuelto a apurar un poco Está bien No pasa nada ¿Qué vas a tirar hasta donde se pueda? Joder también ¿Qué cojones? Hostias Repico esto Oye Vale Vale, ya aquí Joder Tío Pues falta un poquitico, ¿eh? Todavía Nada, queda poco Estamos a menos de la mitad ya, tío Los tengo de arriba del todo A ver si se matan No, se matan Se matan Te lo digo yo que se matan Vale, vale Te creo ¿Tarachín? Te creo ¿Tarachín? De momento porque voy a hacer una cosa Me crees Te creo Espérate porque puedo hacer así, ¿vale? Tirar para arriba esto y es mucho más sencillo Ponle un copete arriba No, no le pongas copete porque hay que tirarlo desde ahí Escucha, cuenta, quita dos líneas porque hay que tirarlo desde esas dos ¿Vale? Entonces quita dos Y ya sabemos que nos queda por tirar en tres tandas Esta de aquí, una intermedia y la de arriba del todo Venga Al turro largo Yo creo que más o menos, sí Vamos ya Dale caña Dale caña ¡Wakamegi con su! ¡Vete otro, metí otro, metí otro! ¡No, no! Pero joder, tío Aguántate un poco Tiene que ser rápido Aguántate un poco Eso fue lo que dijo ella Venga Monta y tira Muy bien Hay como un vendaval ahora mismo en mi casa, tío No sé si es que se han dejado una ventana abierta O hay una aspiradora O están pasando la aspiradora Catástrofa Pues si catástrofa Toracho, no te vas a creer Pero catástrofa un día pasó la aspiradora, tío Y levantó el parque Y lo que sigo sin entender todavía Es cómo fue capaz de partir un palo Un cepillo de metal Con un corte limpio, tío Vale, ya está ¿Ya? Sí, sí, sí Ya rompo yo Ya voy quitando el andamiaje Vale, ya está la ching Super epic Super epic Super epic y blast Venga, dale ahí ¿Dónde está? ¿Cómo lo haría, tío? Para hacer ese corte Es que no entiendo Espérate, espérate El primero vale No, no, no Para, para, para El primero es el más El que más sufre Hay que ir con cuidado con el primero Vale, entra amigo Es que se queda parado, tío No te quedes parado, coño Con las uñas Se pone las uñas de dos pies Madre mía Oh, chincheto Vamos para ello Menos mal que nos hemos puesto el creativo Si no Esto no lo hacemos Esto Tardamos Tardamos mil años No, no, no Hasta el capítulo 100 Fijo Sí, sí, sí Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer sin creativo Porque has visto que lo estábamos haciendo O sea Estamos haciendo legal Casi Pero habríamos tardado Hombre, tenemos generador de aldeanos Tenemos Por eso, por eso Tenemos cobblestone para hacer este Tenemos Vías suficientes para subir hasta aquí arriba Eh, ya está No Vale, hay una cantidad de mierda abajo, tío No quiero ni bajar Dios mío, que quedan dos pasos Tona Chin Sí, yo creo que este y otro Tú sabes, Tona Chin Que yo, como responsable Tengo una gran empresa Cuidado, el primero Cuidado, el primero es el que hay que esperar, ¿eh? Empújale, tú Me da un miedo, tío Dale, viejito, Nacho Eres experto empujando Ah, tío En fin No puedo, tío Empújalo, tú ¿Por qué no le empujas tú? En fin Porque quiero verlo caer, joder Venga, ponme al aldeano Pero si es que es Una tontada Venga, va Otro ¿Tú sabes lo que le tiene que doler la cabeza al que recibe la primera hostia? ¿Te quita de aquí? Lo siento, amigo Anda Venga, vos ahí escribe cuando llegues Venga, va Otro Que al que le tiene que doler la cabeza es al primero de abajo Sí Bueno, hay varios Hay varios Suporteamente varios Ya, ya, ya Pues esos sí que tienen que estar jodidos, de verdad ¿Sabes? Es como las torrecicas estas que hacen ¿Dónde? ¿Es en Pamplona? No, no, eso es catalán Es catalán, ¿verdad? Es que como le recuerdo a vestidos de la compañericos rojos Me recuerda siempre a los sanfermines Pero no, no, es verdad Es catalán Pero moló un huevo, tío Es que El Castellers, ¿no? ¿Se llama? Sí No sé más Hay que tener muchísimo cuidado Yo creo que uno Hace poco hubo un accidente fatídico Creo recordar Vale, se quedó ahí ese ¡Hostias! Namibia Por poquito Por poquito no llegamos Mira, voy a dejar estos tres de arriba De copete ¿Vale? Ya está, ya está Es que no podemos llegar más Se matan Aquí no se matan Yo creo que no se matan De hecho es que Tiene que tener A gusto una barandilla Y todo para no caernos Pero bueno No estamos en creativo Dale El tío Los riegos laborales de mierda, tío Vale, no he muerto ¡Bien! Esto ya Rápido, chincheto Espérate, voy a hacer de día No estamos rezando Ni nada, chincheto ¿Esto qué es? Podemos rezar Con esta super wifi Vamos a recibir un poder Claro, acuérdate Lo que decían los En los conventos Del siglo pasados Hora es la hora O sea, primero Reza y luego trabaja Y tú y yo De rezar poco ¿Eh? Esto es Chincheto Por la wifi, joder La wifi de aldeanos, tío De nyanonianos De nyanianos La wifi de nyanianos Se merece todo Se lo merece todo No estamos ni durmiendo, tío Estamos Somos unos Dios Somos campeones Joder Somos campeones, coño Vamos a darle ahí ¿Eh? ¿Uno más? Te voy a decirme Que el último Fue un campesino Ahí está Ahí está ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras con esa cara De aldeano? Nyanoneano Nyanoneano ¿Y aquí arriba ¿Sabes qué ya pones? Algo Preston y peluche, tío Ahí A partes iguales Efectivamente Perfectamente Subdividido No sé si me da más pereza Romper los bloques que faltan O poner los que no hay Mira, la vamos a dejar así No quiero ni tocarla, tío Qué puta wifi más épica, joder Oye Ah, no Es que los estaba perdiendo de vista, tío Que desaparecían, ¿no? Sí Los manianos Los manianos Arriba una llama Una llama olímpica, tío O algo así chulo, joder Oye, espérate Podríamos hacerla Le voy a hacer un poquito más baja, ¿vale? Puedes Aquí, a esta altura Espérate Vamos a combinar El peluche y la Preston Así de forma épica Sí, sí, sí Y arriba Arriba quieres fuego Si quita este Vamos aquí Este Vale Espera un momento Que quiero poner otro de abajo Por si acaso Vale, dale ya ¿Encenderá o no encenderá? No ¿No enciende? ¿Sí? ¿Cómo que no? Sí, sí Espérate, espérate Espérate Y a mí te leyesca ¡Jajaja! ¡Dios! La leche puta, tío Don Nacho ¡Chincheto! Es que, tío Esto es ¡Jajaja! ¿Cómo se ve desde abajo, tío? Se ve la mitad de los aldeanos Nada más ¡Mira todas las mías! Esto está plagadito, ¿no? ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! ¡Dime cómo se ha puesto! ¡Madre mía! ¡Oye, Tana Chin! ¡Hostia! ¿Aquí ha pegatado un pun? ¿O tú estás en cerilla demasiado? ¿Estás en cerilla? Yo me en cerilla un poco Me en cerilla un poco Me en cerilla un poco Bueno, Tana Chin Oye, vamos a dejar aquí Pedazo de Wi-Fi Súper ultra épica Estamos en carne de zombie Y... Hay una vagoneta Que se nos ha escapado por aquí Así que... ¡Jajaja! ¡Madre mía! Pero así, tal cual Así que nada Like, favoritos, comentad ¿Os ha gustado la Wi-Fi? Me cago en la leche Dale un like Como una casa Que se lo ha ganado Pero Wi-Fi, tío Es que es la Wi-Fi Más épica De toda Minecraft, tía De Wi-Fi De Wi-Fi De Wi-Fi Wi-Fi Con mayúsculas Sí Sí, señor Vale Tana Chin Nos vemos mañana en tu canal ¿Qué? Epicness Epicness Los medios lo calificaron de épico Los expertos no sabían qué decir Los lebreletes, sí ¿Sabes lo que haría? ¿Sabes lo que haría Chincheto aquí? Pégale, Jeska Abajo ¿Dinamita? Una base de Preston Peluche Sí Sí Perfecto, tío Sí, sí, sí Sí, nena Oye Tana Chin Unos fuegos Aquí unos fuegos Cuidado Bueno, esto ya lo hacemos No, no, no te preocupes Lo hacemos en tu canal Fuera de cámara No, en tu canal no O sea, en el tuyo En el mío Lo hacemos en mi canal Vale, ya está GG, perfecto Vale, un saludete Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Hasta luego! Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Hija!